Amanece en Managua En automóvil, a pie o en transporte colectivo, los capitalinos se lanzan a las calles para llegar al trabajo. Un verdadero ejército laboral cruza los 78 semáforos ubicados a lo largo de la red vial. Pero algunas personas se quedan ahí, en el semáforo. Han llegado a su destino final. Yo me bachilleré el año pasado y dos años vendí en el semáforo con mi papá. Por la necesidad, pues obligatoriamente uno tiene que ir, pero realmente es feo estar aguantando ese sol que te esté dando en la cara. Cuando no estás acostumbrado al inicio es feo porque te arde la piel y también cuando uno anda vendiendo en el semáforo no te miran con buenos ojos. Omar Melásquez es el padre de Connie. Es el primer miembro de la familia que incursionó en el mercado vial. Como casi todos sus colegas, esta no fue su primera opción de trabajo. Agricultor de origen, Omar sembraba legumbres en Carazo, hasta que las dificultades económicas lo trasladaron de la tierra al asfalto. No estaba haciendo nada, pagando intereses de la plata. Y cuando levantaba la cosecha salía completo. Hubo un año que le quedé viviendo al banco que no pude pagar. Tuve que vender otras cuestiones para ajustar la plata para pagar. Omar trabaja en el semáforo del Guanacaste en Carretera Sur. Vendí agua como tres meses. Después miré la venta de esos que ando ahorita, lo que es asesorio para vehículos. Pero pues, tengo que estar en el semáforo sobre siete años. Seis años atrás, todavía se vendía bastante. Fue muy de la venta. Había días que me ganaba 400 pesos, 500 pesos. Ahora es que la venta se me ha puesto mal, porque la situación está bastante fregada. Yo trabajo de viaje, pues, todo el mes, hasta los domingos, pues. Estamos hablando de que gano seis mil, cinco mil pesos en el mes. Y si yo voy a buscar trabajo a una empresa, en una empresa salen pagando 48 y pico, en los 50 pesos, pues. En otras pagan 50 pesos. Y de esos 50 pesos hay que pagar pasajes y hay que pagar su comida. Y si yo pago pasajes y pago el almuerzo, pues, porque se traje todo el día, ¿qué me queda? Me están quedando como con 25 pesos. Con 25 pesos no voy a mantener a mi chaval. De los 78 semáforos en la capital, 34 están siendo atendidos por la Policía Nacional. Entre ellos están los más poblados del Distrito 6, el del mercado de mayoreo y la subasta. Estos puntos tienen un mayor índice de trabajadoras que emigran del campo a la ciudad y son considerados un punto de partida laboral en la capital. Vendo agua, gaseosa y jugos en latas. Te pueden quedar 100, 150, depende, depende a como esté, porque si es un día bueno y usted vende tres cajillas de gaseosa, pues, sacas más. No todos somos candidatos para un trabajo en una oficina, no todos. Por falta de recursos, por falta de estudio, tu situación. Hay mucha gente que viene desempleada, más bien de fábricas, para afuera. Entonces, esa es la única solución. No andar robando, mejor me lo gano asoleando. Vender en un semáforo se ha convertido en un negocio familiar. Elisa Cardoza cuenta con la ayuda de sus hijos gemelos. José y Alfredo dividen su tiempo entre la escuela y el trabajo. Entre Alfredo y yo hemos traído las cosas. Alfredo se puede decir que es mi mano derecha allá, porque se me acaba la gaseosa. Yo le digo, gemelo, vayase el mayoreo. Miren que era para la casita. Entonces, yo me apuraba más, 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 vendía. A pesar, pues, de que soy una madre soltera, una madre de que las riendas las he agarrado solas, y ellos me han dado bastante aliento y ánimo. Para mí significa mucho, mucho el apoyo de mis hijos. En el semáforo yo vendo de todo lo que se pueda vender. En el invierno, pues, no se vende mucho, porque usted sabe que las lluvias no dejan trabajar. Compramos sombrillas, compramos capotes, cosas así, porque se puedan vender en el invierno. El semáforo se ha convertido en un universo laboral como cualquier otro. Todos ansían una buena ubicación. Las mejores ventas se hacen en un área de 30 metros alrededor de cada semáforo. Como en el centro comercial, los mejores puntos de venta son los más codiciados. Cada mañana se libra una nueva batalla para mantener el control del territorio. Los vendedores establecidos en un semáforo no ven con buenos ojos a la competencia. Yo he discutido mucho en cuanto a personas que no son del lugar, sí. Entonces yo les digo, hey, emigren, busquen su parada, alcen vuelo. O sea, sí, hay veces uno discute con ellos. Hay unos que ya no quieren salir y ya los estamos dejando quietos, pues, ahí. Muchos menores de edad acompañan a sus padres al trabajo. Aquí, la mendicidad y el comercio informal son las únicas oportunidades. Isaac y Wendy Urbina prácticamente crecieron sobre las rayas amarillas y blancas. Yo estaba bastante pequeña, tenía siete años. Nosotros aguantábamos hambre, pasábamos necesidades horribles. Estábamos posando, no teníamos casa propia, no teníamos ropa, no teníamos zapatos, no teníamos estudios, nada. Eso fue lo que me obligó a irme a trabajar tan pequeña. En los semáforos de González primero comencé limpiando vidrio, después fui creciendo un poquito más, después comencé a vender agua, y así. A veces está mejor la venta de fruta, se vende, a veces no se vende. A veces está buena la venta de agua, se ganan sus 50 cordones, y ya almuerzan, porque algunos no lo hacen por llevar más dinero. Bajo el inclemente sol del mediodía, los vendedores que vocean periódicos en la mañana pasan a ofrecer bolsas de agua. La permanencia en los semáforos supone un gran riesgo para la salud. Pocos seres humanos resistirían una larga jornada de pie bajo el inclemente sol del trópico, aspirando constantemente los gases que emanan de los vehículos. Estoy quemada, muy quemada, porque no era este mi color. A veces yo permanezco con la cara roja, pero no es la presión, sino es el sol, ya el color que yo esté tomando por el sol. Salí con una fuerte infección en los riñones. Salí con una ulcera gastrista que me toma. Es de la soleada. La primera cura me costó 2.500 cordones. La otra me costó 1.800. Cada luz roja es una oportunidad de venta, pero también una invitación al desastre. Venderle agua a los pasajeros de un bus casi resulta fatal para Josué. Cuando yo me monté al buro, me prensó la mitad del cuerpo. Entonces, donde yo me salgo de ahí, él arranca. Y yo me agarro los tubos. Cuando yo me dio que él se para, yo creo que yo creía que él se iba a parar a ver qué era. Pero yo me suelto y él arrancó rápido. La policía estaba ahí, el policía está en seto, pero no le dijo nada. Como hay arena, ahí quedó el rastro de la sangre. Los semáforos que tienen mayor número de accidentes en el año 2003 son El del Sumen con 15, el 7 Sur con 12, la Robelo con 10, el Jonathan González con 7, el Indavista con 7 y el Acmiel con 7. Aunque no todos estos accidentes involucran a vendedores, ellos están en la posición más vulnerable para sufrir las consecuencias. Los taxistas y las rutas. Por lo menos las 113, las 125, las 172. Si el semáforo está en rojo y vienen colgados, ellos se tiran. Y ahí ya ha habido casos de que se han pasado llevando a ser personas. Los semáforos también se convierten en potenciales focos de delincuencia, con un alto número de víctimas atrapados dentro de sus vehículos. Una ventana abierta puede ser una invitación al robo. Nosotros en el esfuerzo más de cara a buscar cómo regular un poco la actividad delictiva en estos semáforos y contener la misma, hablamos con la gente y decimos Bueno señores, aquí tenemos que ver qué alternativas hay de solución a este problema. Se están cometiendo muchos robos. Levantamos un censo y nosotros tenemos registrado con nombre y apellido y el origen de cada uno y la edad y la actividad que se dedican. No es la coerción, la represión, la que va a solucionar este problema. Los semáforos que tienen mayor récord de delitos, robos con intimidación o violencia son Ministerio del Trabajo, Jonathan González, Gancho de Camino, La Nicaragua y Villa Miguel Gutiérrez. Este medio de trabajo sirve de sustento a casi 2.500 personas, pero representa un grave problema para las autoridades. En el nombre de la seguridad y la urbanística, se ha intentado desalojar a los vendedores, pero no se les ofrece alternativas laborales. La resistencia al desalojo es feroz. Estamos bien claros, verdad, que por el momento no hay desalojo, pero estamos con el temor de que cuando el nuevo alcalde que venga a agarrar el puesto, ¿qué irá a hacer con nosotros? Se va a encargar de sacarnos definitivos. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros si esa es la fuente de trabajo de nosotros? La alcaldía de Managua, la policía y el organismo sindical FNT intentan ordenar al sector y mejorar su imagen, emitiendo certificaciones y carnet de identidad. Pero estos esfuerzos no son bienvenidos por los comerciantes. Erradicar, erradicar, ellos no van a erradicar que nosotros trabajemos, porque si hubieran fuentes de empleo que no fuera arriesgando nuestra vida, que no fuera en una parada de un bus, o sea, mucha gente estuviera ahí. Cae la noche en Managua. Los vendedores regresan a sus casas, pero mañana volverán a marcar su territorio en el semáforo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!